de la privatización inicial. Nos acompañan hoy en la mesa Delia Lerner y Mirta Castedo. Voy a hacer una breve presentación del extenso currículum de ambas y después les voy a dar la palabra. Les aviso a los presentes que mientras las compañeras, las colegas van a estar presentando, ustedes pueden ir haciendo preguntas y las van a pasar a retirar y al final de la exposición vamos a dar lugar al intercambio. Ahora nos corremos después de la presentación. Bueno, entonces presento a Delia. Delia es profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la misma universidad, docente de la maestría en Escritura y Alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata, asesora de la Dirección de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires, asesora en proyectos de formación docente en lectura y escritura, tanto en Argentina como en Brasil. Ha dictado seminarios de posgrado en estos y otros países latinoamericanos y es autora de diversas y numerosas publicaciones en su área de especialidad. Mirta Castedo es maestra de grado, profesora en Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa sobre procesos de revisión de textos en contexto escolar. Creó y dirigió la maestría y la especialización en escritura y alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2006 y la dirigió hasta el año 2016, donde continúa actualmente dictando diversos seminarios y talleres. Coordinó y desarrolló el curso de especialización en culturas escritas y alfabetización en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Creó y coordinó la especialización docente de nivel superior alfabetización en la unidad pedagógica y actualmente es profesora extraordinaria categoría emérita de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, les cedo la palabra. Es un gusto y un honor estar acá. Gracias, Javi. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradezco esta invitación al Ministerio de Educación, a la OEI, a UNICEF y quiero agradecer particularmente a Cintia Kuperman, la Directora Nacional de Primaria, la organización de este evento. Como vimos en las sesiones de ayer y de hoy y como es habitual tanto en el campo educativo como en ciencias sociales en general, coexisten diferentes perspectivas sobre la alfabetización inicial. Y dado que las perspectivas teóricas condicionan fuertemente los métodos de investigación que se utilizan, los datos que se construyen y la interpretación que se hace de ellos, parece necesario explicitar cuáles son los supuestos subyacentes a las decisiones que se toman. Es por eso que voy a intentar desplegar aquí algunas ideas centrales que atraviesan nuestra concepción didáctica y también dar algunas pistas acerca de cómo se desarrollan nuestras investigaciones. En primer lugar, ¿desde qué perspectiva hablamos? El conocimiento que producimos desde hace más de 40 años tiene lugar en el marco de una didáctica específica que estudia las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura con una metodología de investigación que recurre a diferentes procedimientos, en particular a la observación y el análisis de lo que ocurre en el aula. Focalizar el estudio en las relaciones entre enseñanza y aprendizaje supone que las concebimos como dos procesos diferentes. Supone pensar que el aprendizaje no es fiel reflejo de la enseñanza. En esta definición está implícita, entonces, una cierta perspectiva acerca de cómo los seres humanos elaboramos el conocimiento, una perspectiva según la cual los sujetos construimos conocimiento en interacción con el mundo que nos rodea, es decir, con los objetos, con los saberes socialmente producidos, con las otras personas acerca de esos objetos y saberes. Es la perspectiva del constructivismo epistemológico que atraviesa nuestras investigaciones desde el planteo de los problemas hasta las unidades de análisis y el modo de indagar. Asumir una perspectiva epistemológica es ineludible para las didácticas específicas porque estudian procedimientos de transformación del conocimiento. Ahora bien, esos procesos adquieren rasgos distintivos cuando se producen en estrecha relación con la enseñanza intencional y sistemática que tiene lugar en la escuela, la institución social cuya misión es transmitir a las nuevas generaciones los saberes culturalmente producidos. Podemos precisar entonces nuestro objeto de estudio señalando que es el conjunto de interacciones que tienen lugar entre el docente, los alumnos y los contenidos que son objeto de enseñanza, en este caso la lectura y la escritura, en el marco de un contexto institucional que alberga el quehacer en el aula. Para estudiar ese conjunto de interacciones es imprescindible, ahí tengo un... Vamos a ver qué me pasa a mí con esto. Ahí está. Es imprescindible, como señala Gérard Bernot, uno de los fundadores de la didáctica de la matemática, mirar el saber desde las conceptualizaciones de los niños y mirar las conceptualizaciones de los niños desde el saber. Esta mirada bidireccional requiere construir el objeto de enseñanza tomando como referencia tanto saberes científicos como prácticas sociales. En nuestro caso, recurrimos, por supuesto, a los aportes de las ciencias del lenguaje, es decir, sobre todo lingüística, psicolingüística y sociolingüística, y a la historia de los sistemas de escritura, así como contribuciones de la antropología de la escritura, de la historia y la sociología de la lectura que son fundamentales para conceptualizar las prácticas. Es imprescindible también conocer de qué modo los sujetos abordan ese objeto, entender sus sucesivas aproximaciones a la comprensión de los saberes y a la apropiación de las prácticas que están en juego. Dado que los alumnos, como todos los seres humanos, se aproximan a conocer lo nuevo, poniendo en acción lo que ya saben, y que las historias de las y los integrantes de un grupo escolar pueden ser muy diversas en cuanto a las posibilidades que han tenido de interactuar con la lengua escrita y con lectores y escritores, en cualquier aula encontraremos una diversidad de estado de conocimiento en relación con ese objeto de enseñanza. También es imprescindible diseñar proyectos de enseñanza cuyo desarrollo será estudiado en las aulas. Al diseñarlo, se entrelaza lo que sabemos del objeto de enseñanza y lo que sabemos del aprendizaje de los sujetos y se prevén intervenciones del docente que contribuyan a producir avances en el aprendizaje, a lograr que los alumnos se acerquen progresivamente a la comprensión de los contenidos. Esto es así porque desde nuestra perspectiva, como señaló ayer Ana María Kaufman, es la enseñanza la que se hace cargo de tender puentes entre los saberes o prácticas que se enseñan y los conocimientos que los niños pueden poner en acción para aprenderlos, en lugar de que todo el esfuerzo de aproximación a los contenidos recaiga en los alumnos. Antes de adentrarnos en la investigación didáctica, es pertinente hacer una reflexión sobre las estrechas relaciones que sostienen las didácticas con las ciencias que estudian, por una parte, el objeto que se va a enseñar y, por otra parte, el sujeto del aprendizaje. ¿De qué modo se establecen estas relaciones con las ciencias de referencia? Antes de que las didácticas se constituyeran como dominios de investigación, era comprensible que se formularan implicaciones para la enseñanza derivándolas directamente de saberes producidos por otras ciencias, implicaciones que en muchos casos adquirían un tinte prescriptivo. Como señalan Bronkajichne y Plaza Bola Jiger en un trabajo del 2007 que felizmente está publicado en castellano, lo cito, desde el seguimiento, perdón, desde el surgimiento de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XIX, el campo educativo ha visto abatirse sobre él una sucesión casi ininterrumpida de procedimientos aplicacionistas, provenientes de diversas teorías psicológicas, tanto desde el constructivismo como desde el conductismo y más recientemente desde el cognitivismo, así como desde la lingüística aplicada. En un artículo de 1991, 1991, Bronkajichne y Schnelli señalaban irónicamente, la didáctica de la lengua materna es un recién nacido sobre cuya cuna se han inclinado muchas hadas científicas y al cual, por lo tanto, parece aguardar un bello porvenir. La didáctica de la lengua como la bella durmiente, estoy diciendo, hablando yo ahora, interpretando lo que dice Bronkaj, la didáctica de la lengua como la bella durmiente puede esperar en su cuna los dones que le enviarán esas hadas científicas, en nuestro caso, la psicología y la lingüística, dones que en algunos casos pondrán en riesgo su vida. Con una imagen menos literaria y más económica, Guy Brousseau, el fundador de la didáctica a la matemática en 1986 señalaba que no se trata de que las otras ciencias exporten hacia la didáctica sus saberes, se trata por el contrario de interrogar a las otras ciencias desde preocupaciones referidas a la enseñanza y el aprendizaje escolar, es decir, se trata de importar los saberes que puedan contribuir a resolver los problemas didácticos. Es decir, que es desde la didáctica como se define cuáles son los saberes que vamos a importar. Por ejemplo, para definir cómo conceptualizamos la lectura como objeto de enseñanza, recurrimos necesariamente a los aportes de la psicolingüística. Como es habitual, también en este caso, en esta rama del saber, coexisten diferentes modelos o teorías. En la década de los 70, en la misma época en que se elaboró el modelo de lectura que ayer describió Virginia Haychenko, psicolingüistas como Kenneth Woodman y Frank Schmidt definen la lectura como una actividad de construcción de significado en interacción con el texto o en transacción con el texto como sostiene Luis Rosenblatt que influyó bastante en la conceptualización de Woodman, actividad en la cual el aporte del lector es central. La lectura supone un interjuego entre la anticipación del significado y el reconocimiento de indicios en el texto para verificarla o rechazarla. Es un modelo de lectura que reconoce la actividad intelectual del sujeto cognitivo y resulta por lo tanto más consistente que otros con nuestra perspectiva didáctica. Por supuesto lo que dije es un extracto ínfimo de lo que sostiene estas investigaciones psicolingüísticas. Bousseau al establecer las bases de los estudios en didáctica de la matemática que es la primera didáctica específica que se constituyó como disciplina con un objeto propio subraya que se trata de producir conocimiento sobre un objeto que no es estudiado por ninguna otra rama del saber. El conjunto de interacciones que se producen entre los tres términos de la relación didáctica es decir que en lugar de estudiar independientemente los subsistemas del sujeto del sistema didáctico cada uno por su cuenta. Por un lado el sujeto que aprende el docente o el saber e intentar luego derivar a partir de esos estudios los comportamientos educativos. En el mismo sentido María Luisa Schubauer Leoni señala también en 1986 que la tendencia a aplicar directamente al campo educativo saberes producidos por otras ciencias consideradas de base como la psicología y la lingüística lleva a reducir la problemática didáctica a las preocupaciones de esas ciencias cuyos estudios se centran solo en uno de los términos de la relación didáctica. Critica además la concepción tradicional que reserva la investigación básica para resolver problemas teóricos en tanto que los problemas prácticos son abordados a través de investigaciones aplicadas y subraya que por revestir mayor complejidad las prácticas sociales deben ser estudiadas en sí mismas. La enseñanza es una práctica social. Volviendo a la alfabetización como ustedes saben los comienzos de nuestras investigaciones didácticas estuvieron estrechamente ligados a los estudios psicogenéticos dirigidos por Emilio Ferreiro sobre la reconstrucción del sistema de escritura. Sin embargo apenas empezamos a investigar en el aula nos dimos cuenta de que los problemas planteados por la enseñanza no se resuelven apelando solo a la psicogénesis y a los aportes de otras ciencias de referencia. Diseñamos y estudiamos diversas situaciones de escritura en primer término y de lectura más tarde las pusimos en práctica en las aulas y analizamos cuáles son las condiciones didácticas en que se hace posible que los niños lean y escriban antes de saber hacerlo en el sentido convencional. Asimismo intensificamos cada vez más la construcción y el estudio de las intervenciones del docente que pueden contribuir a producir avances por encarzarse con las posibilidades de los niños que están en diferentes momentos del proceso constructivo tal como mostraron ayer en su mesa Ana María y María Elena. Paso ahora a referirme a la investigación didáctica. En primer término podemos distinguir dos tipos de investigaciones didácticas. los estudios del desarrollo en el aula de proyectos de enseñanza y la investigación denominada naturalista o análisis didáctico de la enseñanza usual porque en este último tipo de investigación intentamos comprender cómo se enseñan y cómo se aprenden ciertos contenidos específicos en una situación escolar y en una propuesta de enseñanza en la que el investigador no interviene para nada. En cambio cuando se estudia el desarrollo en el aula de un proyecto de enseñanza los investigadores intervienen en la elaboración de ese proyecto así como en el análisis de las clases que se van desarrollando y en la reorientación de las propuestas. Los dos tipos de investigación se inscriben en la metodología propia de los estudios de caso son estudios descriptivo interpretativos. En cuanto a los propósitos de la investigación didáctica vale la pena subrayar que se trata de comprender cómo se desarrolla esa práctica social tan compleja que es la enseñanza. Cómo se presenta el objeto de conocimiento cómo lo conceptualiza el docente de qué modo se van acercando sus intervenciones a los aprendizajes de los alumnos qué condiciones se crean para que se pongan en acción lo que saben para que ellos pongan en acción lo que saben para aprender lo que aún no saben acerca del objeto de conocimiento qué aprenden diferentes alumnos en el marco de una misma situación didáctica. La investigación no se propone evaluar la enseñanza se aleja de la categorización entre lo que está bien y lo que está mal para tratar de entender cómo interpretaron los docentes ciertas respuestas de sus alumnos cuál fue su intención al intervenir de cierta manera qué condiciones favorecieron el aprendizaje de los contenidos presentados y eventualmente cuáles lo obstaculizaron qué momentos plantearon desafíos para el docente y por qué. La investigación tampoco se propone prescribir apunta a producir conocimientos para ponerlos a disposición del colectivo de docentes de la formación de las políticas educativas. A lo largo del tiempo el papel de los docentes en el marco de la investigación fue creciendo. Cuando comenzamos la investigación en la clavetización inicial los investigadores diseñábamos las propuestas de enseñanza y las discutíamos con los docentes pero esta discusión no llevaba a introducir modificaciones importantes en la planificación. Las modificaciones las introducían los docentes conscientemente o no al llevar a la práctica las propuestas. Progresivamente los maestros y maestras fueron ocupando un lugar cada vez más importante en la planificación y en el análisis de las clases. Fuimos acercándonos a la investigación colaborativa. y me voy a referir en primer lugar a cuestiones metodológicas en el marco de estudios de proyectos de enseñanza que se desarrollan en general en función de esas cuatro fases. Esas fases son más recursivas que sucesivas ya que hay un vaivén permanente entre los momentos de elaboración teórica, las fases experimentales y la interpretación de los resultados. Los análisis preliminares que es necesario hacer son diferentes en cada caso. Por ejemplo, cuando comenzó la investigación didáctica sobre alfabetización inicial contábamos ya gracias a las investigaciones dirigidas por Emilia Ferreiro con un análisis de las concepciones de los niños con el análisis que existía en ese momento en 1979 luego avanzó muchísimo y con una caracterización del sistema de escritura como objeto de conocimiento del sistema alfabético y de otros sistemas elaborados a través de la historia. En cambio, cuando comenzamos alrededor de 1983 a elaborar un proyecto de enseñanza para trabajar más allá de la alfabetización inicial, contábamos con investigaciones psicolingüísticas sobre lectura realizadas con sujetos adultos, pero no sabíamos prácticamente nada de la lectura en los niños, salvo algunos estudios de Kenneth Woodman sobre los miskius, los desaciertos en lectura. En este caso, antes de elaborar el proyecto de enseñanza, tuvimos que hacer una indagación psicológica sobre la comprensión de diversos textos que habíamos preseleccionado. entrevistamos a los niños por parejas porque también necesitábamos tener elementos para prever interacciones entre ellos. En cuanto al análisis de la enseñanza usual, estuvo en el origen de nuestros trabajos. La conciencia del fracaso en la enseñanza inicial de la lectura y la escritura que generaba altas tasas de repitencia, muchas veces reiteradas y en algunos casos la expulsión de los chicos del sistema escolar. Suponíamos y las investigaciones posteriores tienden a confirmarlo que el divorcio entre la enseñanza y el aprendizaje debía ser una causa esencial generadora de este fracaso y que por lo tanto una propuesta de enseñanza que pusiera en juego los conocimientos infantiles podría contribuir a superar la situación. En cuanto al diseño del proyecto de enseñanza, el diseño se basa en hipótesis de trabajo que vinculan la caracterización del contenido a enseñar con las conceptualizaciones o conocimientos que los niños podrán poner en juego al interactuar con él. Un ejemplo que permite ilustrar brevemente cómo elaboramos una hipótesis didáctica. Para diseñar un proyecto de enseñanza de la ortografía recurrimos a estudios lingüísticos sobre el contenido en primer lugar los de Claire Blanche Beniste y Gervélle y luego los de Nina Katash así como estudios históricos sobre la ortografía castellana en particular los de Ángel Rosenblatt y a indagaciones psicológicas como las de María Celia Mateoda en Río Cuarto Jorge Vaca en México y Artur de Moraes en Recife de Brasil los estudios lingüísticos nos permitieron comprender que la ortografía no es un caos sino un cosmos afirmación de Nina Katash y a poner en primer plano su función representativa de diversos aspectos de la lengua como Ana María contó ayer rasgos morfológicos parentescos lexicales etcétera los estudios psicolingüísticos aportaron información sobre las conceptualizaciones ortográficas de los niños que buscan establecer regularidades e interpretan las diferencias ortográficas como un recurso para distinguir significados entrelazar la naturaleza del contenido en juego con las conceptualizaciones infantiles nos llevó a perfilar un trayecto didáctico que va de las reglas generales gráficas o fonográficas a las regularidades vinculadas con la morfología y de éstas hacia rasgos ortográficos singulares que es difícil justificar en el estado actual de la lengua pero que pueden vincularse con razones etimológicas diversos artículos de Ana María de Mirta Torres y el diseño curricular de ciudad se pueden ver plasmadas estas esta construcción por otra parte el diseño del proyecto de enseñanza incluye para cada situación didáctica la anticipación de la organización de la clase de las respuestas posibles de los alumnos de las interacciones que interesa favorecer y de las posibles intervenciones del docente la participación de los docentes en esta etapa es fundamental al planificar el proyecto de enseñanza e ir configurando la versión de ese proyecto que llevarán a la práctica las y los docentes tienen muy presente el tiempo disponible en la realidad escolar el mayor o menor apoyo que tendrán en la escuela para desarrollarla e incluso para contar con otro docente que comparta la situación el estado de conocimiento de sus alumnos en fin toman en consideración diferentes cuestiones que están vinculadas con la factibilidad de las propuestas y proponen ajustes para hacerlas más realizables todo esto permite acercar la investigación a la enseñanza lo que no significa que los resultados de la investigación didáctica puedan aplicarse automáticamente a la acción en el aula pero sí significa que los conocimientos producidos son más utilizables por los docentes en cuanto al trabajo de campo la realización en clase es la metodología central porque es la única que permite aproximarse a atrapar la complejidad del sistema de interacciones que estudiamos registramos y grabamos no sólo la clase en su conjunto sino también el trabajo en parejas o pequeños grupos para seguir de cerca el proceso que lleva a los niños a producir ciertas escrituras o ciertas interpretaciones en el marco de las situaciones de lectura las entrevistas con niños individuales o por parejas durante el trabajo de campo pueden ser necesarias porque el registro de lo que sucede en el aula a menudo es insuficiente para entender qué están comprendiendo sobre todo algunos niños que han hecho preguntas desconcertantes o que participan poco en las clases para saber cómo conceptualizan la escritura qué repertorio de letras utilizan operativamente al escribir cómo están analizando las unidades menores a la palabra escrita qué indicios reconocen al leer si están aferrados al descifrado etcétera todo esto contribuye a diseñar intervenciones que pueden ayudarlos a avanzar el análisis del desarrollo del proyecto en el aula debería permitir ir dando respuesta a interrogantes involucrados en los supuestos que inspiran el diseño de la provincia cuáles fueron los contenidos efectivamente enseñados cuáles son los problemas planteados en qué medida se ha logrado que los chicos se involucren en esos problemas cuáles son las situaciones de la secuencia que resultan más accesibles y que parecen ser condiciones previas para otras propuestas qué avances pudieron detectarse en el aprendizaje de los niños cómo podríamos explicar que se hayan producido esos avances o que no se hayan producido si se tratara por ejemplo de un proyecto centrado en la lectura de los chicos por sí mismos durante la alfabetización inicial abordaríamos el análisis desde interrogantes como los siguientes cuando formule estos interrogantes para hoy estaba tenía como referencia el trabajo sobre lectura de los chicos por sí mismos al que se refirió María Elena ayer que fue un desarrollo curricular en el que seguimos muy de cerca algunos grupos de primer grado en conjunto con sus maestros nos hacemos preguntas como las siguientes ¿a qué apuntan las intervenciones docentes en los diferentes episodios de la clase y con los diferentes subgrupos? ¿alientan a encontrar el significado? ¿recuerdan lo que los chicos ya saben cuando ellos no lo usan por sí mismos? ¿cómo se relacionan las intervenciones con el estado de conocimientos de los chicos como lectores? ¿cuando hay interpretaciones diferentes se alienta a los chicos al volver al texto y a discutir? ¿qué intervenciones tienden a lograr que todos los niños se involucren? En cuanto a la participación de los chicos ¿cómo usan los que saben para abordar lo que no saben? ¿hacen anticipaciones más o menos ajustadas al atribuir significado a las escrituras propuestas? ¿reconocen indicios en la escritura que les permitan verificarlas o rechazarlas? ¿cuáles? ¿cómo distinguen el significado de escrituras parecidas? ¿en qué se fijan? ¿en la cantidad de palabras en la longitud de las palabras en los indicios cuantitativos o en las letras en los cualitativos o en todos ellos? En cuanto a las interacciones entre pares ¿qué semejanzas y diferencias encontramos en los intercambios sostenidos por los niños en diferentes parejas? ¿qué interacciones fueron productivas para que avanzaran y cuáles lo fueron menos? Bueno ¿podemos hacer algunas hipótesis sobre la razón de esas diferencias? Por supuesto preguntas como las anteriores están formuladas desde lo que ya sabemos acerca de la lectura de los niños por sí mismos pero también buscamos lo nuevo que puede aportar una clase un tipo de respuesta o de interacción que nunca habíamos encontrado una intervención productiva creada por un docente frente a cierto problema enfrentada por los niños etc. Las interpretaciones de los integrantes del equipo de investigación pueden coincidir o no coincidir lo que lleva a revisar ciertos episodios de la clase desde nuevos interrogantes leer y releer los registros permite explicitar lo que efectivamente fue posible enseñar advertir que algunos chicos aprendieron lo que esperábamos y otros aprendieron otras cosas pero todos aprendieron algo hace posible también advertir respuestas recurrentes regularidades que no se encuentran en la primera lectura compartir el análisis con los docentes aporta elementos importantes para entender lo que sucedió en la clase ya que ellos reflexionan sobre sus propias intenciones al plantear ciertos interrogantes o al hacer ciertas intervenciones además contribuyen a elaborar explicaciones acerca de lo que fue posible enseñar y aprender cuando traen a colación la historia escolar de su grupo o los conocimientos a los que apela o no cierto alumno o pequeño grupo al sorprenderse frente a ciertas participaciones inesperadas de algunos chicos y cuando son varios los docentes que están trabajando en una propuesta similar el análisis se enriquece y se matiza gracias a la comprensión de los trayectos realizados por diferentes grupos y en diferentes escuelas el proceso de análisis permite entonces elaborar categorías relativas a la diversidad de respuestas producidas por los niños en cada situación y los progresos a lo largo de la secuencia las interacciones entre los niños acerca de los contenidos y su mayor o menor productividad para el aprendizaje las intervenciones del docente las razones que las explican las conceptualizaciones del contenido y del aprendizaje que vehiculizan los efectos entre comillas efectos porque son complejos que ocasionan las interacciones en clase y además se llevan a cabo en algunos casos análisis de la distancia entre lo anticipado y lo sucedido y se intenta explicarla se elaboran conclusiones siempre provisorias y formulación de interrogantes que el estudio contribuye a plantear y se reformula siempre la secuencia didáctica en función de los resultados hasta aquí los estudios de sobre proyectos de enseñanza voy en relación con las indagaciones naturalistas me voy a referir a un ejemplo concreto de una investigación que hicimos en 2004 2005 en la dirección de investigaciones de la entonces secretaría de educación de la ciudad de buenos aires coordinada por patricia psado y yo y con ese equipo que que pudo verse allí parece que está bueno la metodología también fue el estudio de casos pero entendiendo por caso cada institución por lo cual se observaron no solo clases sino también otras situaciones en la escuela se recolectaron documentos institucionales y se realizaron muchas entrevistas y reuniones con el personal directivo y docente voy a ponerla toda en relación con esta investigación me limito a destacar lo siguiente fue esencial la permanencia prolongada en la escuela en cada escuela porque permitió crear un clima de confianza y discusión que no es posible generar en un tiempo limitado cuando se desarrolla por ejemplo una secuencia de 10 clases para estudiar específicamente situaciones de lectura por sí mismos por ejemplo la colaboración interdisciplinaria porque el equipo como ustedes habrán visto estaba constituido por antropólogos y sociólogos además de colegas de las didácticas lo cual permitió en primer lugar abordar aspectos no estudiados en investigaciones anteriores en particular las relaciones entre la gestión directiva y el quehacer en el aula estas relaciones no son lineales pero un resultado muy claro es que cuando la gestión directiva está fuertemente involucrada en la enseñanza genera un alto grado de compromiso en los maestros logra abrir espacios de trabajo compartido entre docentes lo cual contribuye a la problematización de la enseñanza y a la búsqueda de fundamentos en la bibliografía o en referentes externos a la escuela hay una relación estrecha aunque no lineal entre la gestión directiva estoy por terminar ¿sí? no puedo cerrar dos minutos también nos permitió reelaborar la posición de los investigadores en su relación con directivos y docentes se realizaron en el equipo debates vinculados entre los integrantes de diferentes ramas del saber que podríamos sintetizar como posición neutral ante los docentes versus bajar línea acerca de la enseñanza por ahí anda Diana Grunfeld que participó de este equipo y no me dejará mentir debates que hicieron posible construir progresivamente una posición común de discusión abierta en la cual todos maestros e investigadores decíamos lo que pensábamos acerca de la enseñanza lo que hacía posible debatir explicitando las razones que nos llevaban a sostener ciertas posiciones a veces no coincidentes y otro resultado muy importante fue se refiere a la caracterización de las prácticas encontramos que coexisten en la misma escuela y a veces en diferentes clases de un mismo docente prácticas muy heterogéneas correspondientes a concepciones didácticas diferentes está claro que una cosa es la coherencia teórica y otra cosa es hacer frente a la complejidad de la práctica cotidiana finalmente como Mirta va a hablar según creo de investigaciones comparativas si no cambió de idea voy a dar un adelanto compartiendo con ustedes muy brevemente resultados de una comparación que hicimos en 1983 entre un grupo de primer grado de la escuela donde investigábamos y otro grupo en el que se enseñaba a leer con palabra generadora en una escuela situada en el mismo barrio marginal en el que trabajábamos en lo más alto de un cerro en Caracas donde la situación era más desfavorable cuanto más alto vivía uno en el barrio en el grupo testigo hicimos al igual que en el grupo experimental una evaluación inicial del nivel conceptualización de la escritura de los niños hicimos observaciones frecuentes de clases entrevistas con la docente y con niños a lo largo del año y finalmente una evaluación individual de escritura y una situación de lectura citaré solo un resultado esperado y otro inesperado el resultado esperado fue que en el grupo testigo los niños que ingresaron en un nivel de escritura menos avanzado permanecían en el mismo nivel al terminar el año escolar es decir que la enseñanza no había logrado producir ningún proceso progreso en sus posibilidades de escribir en cambio en nuestro grupo y en todos los grupos de diferentes escuelas en las que investigábamos en ese momento todos los niños avanzaron en su conceptualización del sistema de escritura lo que no quiere decir que todos llegaran a construir la hipótesis alfabética en un año el resultado inesperado fue en lectura a pesar de que utilizábamos cuentos correspondientes a una serie de televisión muy popular en ese momento y los niños tenían mucha información previa sobre ellos los alumnos del grupo testigo a los que se enseñaba con un método fónico se limitaban a deletrear o silabear sin buscar significado e incluso nos miraban extrañados cuando después de su penosa oralización les preguntábamos por ejemplo y entonces ¿qué hizo ese personaje? para ellos una pregunta sobre el significado no era pertinente en una situación de lectura y esto ocurría con los chicos que al comienzo del año escribían alfabéticamente en cambio en los grupos donde trabajábamos todos los chicos cualquiera fuera el nivel de conceptualización al que habían llegado buscaban significado al leer la representación de la lectura configurada por estos chicos a partir del método de enseñanza parece interferir en las posibilidades de los chicos de construir significado al leer para cerrar ahora sí quiero señalar que nuestras investigaciones realizadas en la mayoría de los casos en sectores populares muestran que no hay una relación mecánica entre sector social de pertenencia y conocimiento de la escritura ejemplifico con la historia de una niña cuya conceptualización de la escritura era ya muy próxima a la alfabética cuando ingresó a primer grado cosa que ocurría con varios chicos no con la mayoría como hacíamos entrevistas con los padres en su hogar supimos que la mamá de Rosa María estaba haciendo un curso de peluquería desde el año anterior y que para practicar todos los días peinaba a su hija quien le sostenía la revista en la que estaban los instructivos para realizar diferentes peinados y la mamá iba señalando en la revista y leía cada instrucción con lo cual Rosa María tenía todos los días contacto con una lectora en una situación en la que leer tenía un sentido preciso ayudar a mejorar la situación económica de la familia la relación que puede establecerse entre el desarrollo de la escritura y el mayor o menor grado de contacto con la lengua escrita y con los lectores es más bien esa la relación que tendríamos que establecer aunque también esta relación está influida por otros factores ya que como toda situación humana reviste gran complejidad y no puede explicarse desde un único nivel de análisis nada más ¿qué pasó para acá? ¿qué pasó para acá? ¿o allá? ¿Hola? ¿está bien esto? Sí buenos días reitero los agradecimientos al ministerio secretaría subsecretaría primaria y a todos los presentes aquí de las distintas provincias no es usual tener este tipo de reuniones y bueno y gracias por quedarse hasta el final también me voy a referir así organizamos la exposición a una investigación sobre análisis de proyecto de enseñanza para ejemplificar lo que Delia describió desde el punto de vista metodológico e epistemológico y en esa investigación voy a hacer anclaje en un concepto el concepto de intervención se trata de un estudio de reescritura de canciones y en la segunda parte voy a tomar el tema de la investigación comparativa tanto en diseños experimentales como en algunas notas sobre evaluaciones a gran escala evaluaciones investigaciones comparativas del desempeño de los niños en distintas propuestas ante distintas propuestas de enseñanza una gran parte de la investigación didáctica en alfabetización inicial tiene el propósito de producir conocimiento como mencionó Delia acerca de cómo se relacionan estos tres términos a propósito de un contenido específico y uno de los conceptos producidos por la teoría didáctica es el concepto de intervención intervención para ayudar a los niños me voy a referir solo a esa a las intervenciones para ayudar a los niños a comprender cuáles son las unidades menores del sistema de escritura y cómo se combinan para poder interpretarlas o para poder producirlas aunque empleemos el concepto y el término intervención explícitamente es curioso que nuestra perspectiva que Delia ya describió y que desde el punto de vista didáctico solemos llamar aproximativa una denominación de Yarnay se sigue interpretando como carente de decisión como si entregásemos todo a la inmersión en la cultura escrita o un dejar hacer en la cultura escrita este malentendido que Delia escribió un artículo sobre eso en 1990 puede tener varios orígenes uno puede tener que ver con la invisibilización de uno de los conceptos fundamentales de nuestra teoría que se deba es la invisibilización del concepto a que lo que perseguimos no se reduce a dos tipos de intervenciones más tradicionales que son la mostración y la repetición esto sucede a pesar de que entre nuestras intervenciones la mostración y la repetición están presentes por ejemplo están presentes cuando enseñamos a copiar cuando enseñamos a copiar hacemos intervenciones ahí hay unas publicaciones del 2001 y debe haber anteriores de copia cuando enseñamos a copiar les decimos a los chicos haces una letra vos y otra yo te voy tapando de a una para que vayas copiando cada una y no pierdas ninguna controlamos si está igual una a una etcétera hay una serie de intervenciones para enseñar a copiar y las situaciones de copia constituyen un conjunto ya muy documentado de prácticas que tienen un rol fundamental indispensable en los primeros meses yo digo de primero también en iniciar lo que pasa que yo soy de primaria de iniciar no puedo decir nada la homologación de nuestra perspectiva con el whole language también invisibiliza la intervención porque al mismo tiempo que hicimos propio el postulado del whole language se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo que pone el acento en la práctica como condición necesaria al mismo tiempo dijimos se aprende a leer leyendo y escribir escribiendo y reflexionando sobre el modo de leer y el modo de escribir porque la práctica es una condición necesaria pero no suficiente no compartimos con el whole language que se aprenda de hecho fueron uno de los grandes debates en los 80 con el whole language en los congresos de la asociación internacional de lectura no compartimos con el whole language que se aprenda a leer y escribir del mismo modo que se aprende a hablar porque si así fuese no haría falta la enseñanza en la escuela la reflexión en el caso que nos ocupa la reflexión sobre las unidades menores del sistema la conducen los docentes a través de sus intervenciones otra homologación recurrente ocurre con los métodos globales lo que tenemos en común con los métodos globales es trabajar con unidades con sentido para los niños dado que las palabras más específicamente los nombres de objetos y personas son las primeras unidades mínimas con sentido para los niños después vendrán otras es esa misma unidad lingüística de la que partimos en simultáneo con trabajo con otras unidades sin embargo estas unidades a diferencia del global siempre aparecen en el contexto de prácticas lingüísticas y dan lugar a una serie de interpretaciones ahora bien ante unidades con sentido palabras o enunciados más extensos que la palabra planteamos dos tipos de problemas para aprender interpretarlos y producirlos para ello tenemos un conjunto de intervenciones fundamentales para conducir a los niños a analizar las unidades intrapalabra e intrasílaba ¿está la de intervenir? sí bueno esto fue publicado viejísimo publicado en 1999 ahí sistematizamos las intervenciones para interpretar escrituras es decir para leer y las sistematizamos de este modo en realidad eran tres en el 99 después se agregó el cual es cual donde dice algo dentro de un enunciado más extenso es uno de los problemas que planteamos a los chicos ¿qué dice en un enunciado o en parte de un enunciado cuyo todo se conoce? ¿cómo dice en cada una de las partes del enunciado? y ahí dependerá de cómo estamos dialogando con los chicos si vamos yendo por sílabas por partes por morfema por letra ¿cuál es cuál entre varias opciones de escritura? la intervención docente en alfabetización inicial para leer plantea este tipo de problemas donde hay que coordinar las anticipaciones sin ninguna duda anticipaciones que se hacen en función del contexto pero sin el análisis de las unidades menores interiores a la palabra no hay posibilidad de corroborar la anticipación por lo tanto de ninguna manera es sólo la anticipación la intervención para producir escritura se puede sintetizar primero en dos tipos las que les pedimos anticipación a los chicos acerca de cómo van a escribir con cuántas vas a poner con cuáles vas a poner en qué orden las vas a poner es decir pensar antes de escribir y las que pedimos relectura a los chicos vas o van dependiendo que estemos en un equipo uno a uno la clase global todo depende releer lo producido para preguntarse cuál pusiste con cuántas pusiste en qué orden las pusiste y de nuevo responder a estos problemas exige considerar qué representa cada una de esas unidades escritas del sistema que se van produciendo o que se acaban de producir nuestra concepción de intervención no supone sólo consignas sino un entramado genuinamente dialógico conducido por el docente en el cual la voz de los estudiantes también orienta el modo de intervenir arrancamos nosotros pero después hay un ida y vuelta el docente interviene viene entre la palabra la escritura y el pensamiento de los niños y su palabra su escritura su pensamiento que representa en el aula a los adultos alfabetizados en la misma lengua el docente media entre esas dos formas de concebir la escritura tracciona hacia una como diría Ana María molesta a los chicos tracciona hacia una conceptualización más próxima a la que hoy compartimos los que leemos y los que escribimos que está siempre en transformación lo hace de muy diversas maneras pero cualquiera sea la manera de intervenir la intervención en la intervención del adulto está presente el otro el niño o los niños y al mismo tiempo la intervención del adulto obliga al niño o a los niños a tener en cuenta a los otros a los que escribieron distintos a los que empezaron con una o empezaron con otra a los que hicieron más largo a los que hicieron más corto los niños por su parte como ya ha sido señalado por Delia previamente no reproducen tal cual asimilan es decir transforman cualquiera sea la intervención hemos corroborado una de otra vez que antidénticas condiciones de enseñanza y con intervenciones iguales o semejantes niñas y niños construye respuestas diferentes voy a tomar voy a tomar un estudio muy reciente sobre intervención en primer grado como ejemplo de los muchos análisis de proyectos de enseñanza ahora sí Gaby solamente de obsesiva que soy porque si tengo una oportunidad de desarrollar la obsesión no la puedo perder me puse a contar cuántos estudios de análisis de proyectos de enseñanza había en la especialización y maestría de nuestra universidad en alfabetización inicial y contré 32 Gaby puedo ser 34 o 30 porque fue rápido pero no porque me dedico a otra cosa bueno el que elegí para mostrarles es el de Natalia Cruz Gorondona una colega uruguaya de Montevideo que ya les dije sobre reescritura de canciones el trabajo de campo se desarrolló en este caso la que hace el estudio escribe el informe es la misma maestra que está conduciendo los chicos en el aula hay otros casos donde no es así este es uno de los casos donde es la misma quien da la clase quien hace el análisis por supuesto el análisis en diálogo con su orientador que en este caso fui yo el trabajo se desarrolló en agosto de primer año en una escuela a aprender que con escuela a aprender son esos eufemismos que se dice para decir es de gente muy pobre bueno en Montevideo era el año 2021 y los chicos estaban trabajando en burbujas había pasado ya un año y medio de intermitencias poca presencialidad distancias etc voy a mostrar aquí un tipo de intervención en situaciones de escritura que consiste en buscar ubicar y analizar una palabra segura por supuesto convencional por eso es segura para tomar una parte que sirve para producir otra escritura en este proyecto de enseñanza también se analizan intervenciones que apuntan a promover intercambios más analíticos entre las parejas o los tríos pero no voy a hablar de eso porque no alcanzo no las voy a analizar pero sí quiero mencionar que ella planificó y sostuvo sistemáticamente que durante el trabajo en equipos se atendiera la distribución de roles es decir que fuera pasando el lápiz de mano en mano y que no escribiera un solo niño y también atendió que cada vez que un niño terminaba de escribir un enunciado se pedía a los otros compañeros que no tenían el lápiz en la mano que releyeran junto con el niño así la relectura posterior que le hicieran entre todos eso sí lo lo tengo que mencionar porque si no no se entienden otras cosas que pasaron a través del análisis de la realización en clase se pone de evidencia que bajo las mismas condiciones de enseñanza las mismas intervenciones proponen respuestas diferentes por parte de distintos niños que están transitando distintas conceptualizaciones y ahora les voy a mostrar escritura de la que no son alfabéticas así que prepárense no se asusten lo que todos los niños tienen en común a cualquiera sea la conceptualización es apropiarse de esa estrategia que la docente enseña ir a buscar una palabra segura para producir otra la estrategia demuestra ser productiva porque como vamos a ver todos los chicos avanza durante la tarea los chicos hacen recortes de las unidades menores del sistema inferiores a las palabras escritas como vamos a ver en algún registrito que dejé por ahí un plasito hacen recortes silábicos y hacen recortes fonológicos no siempre los mismos no de las mismas partes algunos hacen de los dos otros solo de uno otro de ninguno los recortes silábicos no impiden que produzca más de una letra pertinente para cada sílaba pueden decir ca, mi, no y ponen las seis y al mismo tiempo en algunos casos y en otros no los recortes fonológicos no garantiza que siempre escriban todas las letras que hay que representar en la sílaba a veces dicen y y no ponen y ponen la i el otro tópico estudiado pero que no desarrollaré aquí ya como ya dije es el de la interacción la lectura y reescritura de canciones es una secuencia muy clásica en nuestra perspectiva después de cantar algunas canciones varias veces de memorizar ciertas partes de desarrollar muchas y muy diversas situaciones de lectura con el de los niños por sí mismos por sí mismos no quiere decir solos por favor por sí mismo quiere decir que tienen el texto frente a sus ojos y tienen que tratar de interpretar la maestra le propone escribir un par de versos de esa canción caracol saca los cuernos al sol o algo más si lo desean y pueden enunciado que obviamente está memorizado y por eso se anima a pedirle que los escriban imagínense que recién está construyendo el vínculo porque empezaron en agosto y tiene que ya escriben listas de palabras en otras situaciones pero ella quiere ir un poco más allá qué pasa si levantamos la apuesta y empezamos a escribir algo más largo antes de que los equipos se pongan a escribir Natalia destina un tiempo para hacer circular colectivamente algunos sobre las unidades menores del sistema que ya observó que son familiares para algunos chicos pero que otros no están atendiendo demasiado comienza interrogando ¿hay algún día de la semana que me sirva para poder escribir sol? varios gritan a la vez sábado más tarde otros dicen septiembre la docente hace señalar los carteles para estar segura de que los ubica ¿dónde dice sábado? ¿dónde dice septiembre? ¿y hay algún nombre que pueda servir para escribir sol? Bayron dice Santiago Camila dice Sofía de nuevo se los hace ubicar mientras Bayron nota también que hay Sabrina para escribir sol y una vez que ubican cada nombre que sirve para escribir otra palabra va interrogando qué parte de Sabrina sirve para escribir sol qué parte de septiembre sirve para escribir sol y ahí vamos al análisis de las unidades menores en esta placa extrajimos las intervenciones alrededor de qué sirve para escribir sol durante el momento colectivo previo a la escritura en el análisis de los registros nos permite si usted hace esto con sol y después lo va a hacer con caracol antes de escribir no con todas las palabras solo con dos el análisis sistemático de los registros entonces nos permitió permitió sistematizar que hizo el trabajo con estas dos palabras con sol y caracol que las fuentes a las que se a las que fue fue los días de la semana los nombres de los niños los meses del año y que las subintervenciones que fue realizando con cada uno de los casos digamos así es en qué nombre hay una parte que sirve para escribir dónde está escrito qué parte interna sirve para escribir la otra parte entonces este es un esquema que resume el análisis colectivo hay que señalar que en todas nuestras aulas a ver todas las todas las aulas de dónde qué sé yo de dónde de todos los docentes con los que trabajamos en distintos proyectos estas imágenes son de varias ahora vienen todas estas hay fuentes de información segura disponible que lo son a ver y acá hay que hacer una diferencia entre ambiente alfabetizador concepto que le damos del whole language y que compartimos las aulas tienen que ser ambientes alfabetizadores pero además condición necesaria sí pero además de que las aulas tienen que ser ambientes alfabetizadores hay que tener un trabajo sostenido con ciertas fuentes para que esas fuentes si fuese Virginia diría vía ¿cómo se llama? supraléxica la que va arriba de la palabra es decir para que sepan dónde dice sábado sepan dónde dice sol sepan dónde dice tal cosa pero a diferencia de lo que se venía planteando en otras mesas no nos quedamos con que sepan dónde dice vamos a adentro cómo dice cuál es la parte que sirve para y esas fuentes normalmente son nombres de personas objetos días colores nombres de personajes abecedario donde se van colgando los carteles con los sustantivos por lo general para decirlo como es los sustantivos al principio son prácticamente estos sustantivos de los distintos temas que se van tratando que puede estar los nombres de los personajes en la lista de los personajes pero a su vez esos nombres de personajes están en la lista de personajes también están en la letra correspondiente y entonces eso invita a las comparaciones y los trabajos con los títulos de los cuentos voy al análisis de las escrituras los niños mayormente en este momento que los toma Nati y arte de magia porque fue tremendo el tema pandemia mayormente vinculan la escritura con la pauta sonora de Labra Daylan que trabaja con Tiago Ibarri lo hace muy incipientemente parece escritura presilábica pero Dylan o Daylan yo siempre me confundo como lo llaman a cada uno separa la primera la primera es pertinente y la separa del resto de la escritura aísla el primer segmento de cada escritura sus compañeros en cambio producen claras escrituras sinábicas con un único valor sonoro en consonante que es la M son los tres niños menos avanzados de la burbuja en la situación estudiada logran producir estos enunciados donde observamos no solamente uso de valores sonoros convencionales en Caracol y el Sol que fueron las que trabajaron sino también otros que no aparecen en las escrituras individuales ahí está la transcripción a diferencia de las escrituras silábicas producidas individualmente o casi presilábicas en las escrituras del trío varias sílabas que yo señalé con verde ya están integradas por dos o más letras que siempre son pertinentes pertinentes quiere decir si tengo K es pertinente la C y es pertinente la A cualquiera de las dos son pertinentes pero desde el punto de vista fonológico también es pertinente la Q y la otra también pero no no usan esas son más sencillitos no nos complican la vida además los niños no decaen en el análisis intrapalabra a medida que avanza la escritura del enunciado y eso es importantísimo eso habla sobre el buen funcionamiento de la situación y lo armados que estaban por esto de tener el memorizado el enunciado y de haber compartido algunas informaciones previamente Abel y Briana producen escrituras silábicas perdón Abel produce escrituras silábicas y trabaja con Briana que ya hace análisis intrasilábicos en varias sílabas escriben juntos Caracol saca los cuernos para sol caminó bajo la luna que así sigue la canción ahora esto acá tenemos la transcripción observamos prácticamente que todas las sílabas se analizan en sus componentes están señaladas en verde inclusive algunas particularmente complejas como cuer tiene diptonga tiene coda es una porquería de sílabas este bueno y por último Mateo el niño más avanzado del año que trabaja con Ruth de Vitoria que es como Briana ya analizaban componentes menores de muchas sílabas por supuesto que entre los tres escriben convencionalmente inclusive con separación entre palabras una cosa que no les dije es que lo que está marcado con negrita y más grande la A de saca la U de cuerno son son este letras que introducen después de la revisión el interjuego de intervenciones que apuntan a trabajar colaborativamente y a que tengan en cuenta valores sonoros convencionales pensando en otras palabras que sirven como fuertes de información segura logra escrituras más avanzadas en todos los casos en los registros de trabajo del equipo se identificaron episodios sobre lo siguiente este es el análisis recursivo de registros que mencionó Delia con Natalia decidimos identificar los episodios donde los chicos acudían a fuentes de información segura por ellos mismos o por intervención de la docente y donde la interacción en la lectura posterior hacía que avanzara la escritura me voy a referir solamente a los primeros señalamos seis episodios donde los niños recurren a fuentes de información segura y ahí lo muestro con un ejemplo este y ahí pusimos qué parte buscaban a qué palabra o palabras seguras recurrían qué segmentaciones verbalizaban durante el escritorio y qué escritura producía en sus distintas versiones porque muchas veces la escritura la van produciendo haciendo un intento otro intento otro intento para ejemplo para escribir cue en cuerno recurren a cuaderno y a escuela verbalizan cue y hacen tres intentos en el primero representan ataque núcleo y coda pero solo una vocal en el diptongo en el segundo representan el diptongo completo pero pierden la coda siempre pasa eso si me centro en una parte no me centro de la otra y en el tercer escritura completan todas las letras las sustentivas escrituras son producto de relectura entre pares finalmente muestro un solo ejemplo pero vamos al todo esta es una síntesis de los episodios donde recurren escrituras conocidas es interesante analizar aquí que las palabras seguras a las que recurren no necesariamente esto es importantísimo no necesariamente tienen la misma sílaba aunque sí la misma consonante si yo pido mamá para escribir mi en camino ¿qué quiere decir? que aunque yo no diga y estoy pensando en la articulación interconsonante y vocal si no no puedo pedir otra ahora bien en algunos casos no hay verbalización sobre la segmentación en fonema sin embargo las escrituras son completas y pertinentes es el caso de cuernos de saca y el segundo de caminos en otros en los que sí hay segmentación en fonema es el primer caso de caminos no están todos representados todos los chicos están en proceso de escribir convencionalmente y eso supone que completarán en análisis además con esta maestra es imposible que no completen el análisis solo estamos estoy señalando que no hay siempre una correspondencia término a término en los nenes entre lo que verbalicen y lo que ejecutan en síntesis en este trabajo vemos como no todos escriben del mismo modo ni usan la información del mismo modo pero todos avanzan avanzan porque hacen propia la estrategia de buscar en otras palabras seguras y porque comparten información entre pares el avance no solo se presenta en palabras que fueron objeto de reflexión colectiva sino que toman esa estrategia para otras y en todo momento están analizando unidades menores a veces a la palabra a veces a la sílaba bueno como no me va a dar el tiempo voy a saltear la segunda parte tiene que ver con a ver yo ya mencioné que hay muchísimos estudios sobre análisis de funcionamiento de proyectos de enseñanza cada uno se centra en cosas distintas muchos de estos estudios lo que hacen es tomar hipótesis didácticas que hemos sostenido a lo largo de muchos años y que hemos construido además a lo largo de muchos años y ponerlas a prueba en un aula inclusive estudios que ponen a prueba lo mismo en otra aula es decir por prueba no estoy pensando en mostrar correlaciones ni nada que se le parezca sino mostrar ejemplos de que puede funcionar en un aula hay otro tipo de investigación que Delia no mencionó que es la investigación comparativa sobre desempeño yo tenía acá tres apartados uno que tomaba investigación comparativa donde hay resultados entre bueno el primero que es este estos estudios a ver un momento me estoy haciendo lío porque me empiezo a apurar y me hago lío ¿por qué nosotros hacemos estudios comparativos y para qué los hacemos? los hacemos para que sean un insumo para el debate entre educadores entre investigadores y políticos nosotros no adherimos al paradigma de la escuela eficaz es decir no pensamos que las escuelas tengan que hacer lo que dicen las investigaciones que hay que hacer pero si pensamos que los chicos siempre aprenden bajo cualquier enfoque de enseñanza aprenden no aprenden lo mismo no aprenden de la misma manera aprenden queremos saber qué aprenden desde una perspectiva así desde otras tuvimos durante mucho tiempo hipótesis acerca de qué era lo que nos interesaba que aprendieran y en algunos casos pudimos poner a prueba si efectivamente estaban aprendiendo eso que nosotros queremos que están aprendiendo este tipo de investigación es dificilísima y es muy controvertida es dificilísima desde el punto de vista metodológico primero porque hay un problema de definición de qué variables se van a controlar qué es lo que se va a comparar y ahí tengo que definir variables y como Delia ya mencionó y como queda claro en todas las exposiciones cada investigador desde cada perspectiva toma parámetros diferentes bueno una decisión en cuanto a los parámetros diferentes que nosotros tomamos hace muchos años voy a mencionar uno de esos trabajos que tomamos hace muchos años que cuando hacemos las evaluaciones lo hacemos en nivel de escritura conceptualización de la escritura y lo hacemos en pruebas de conciencia fonológica también hacemos las dos porque queremos ver en uno y en otro caso y casi siempre en realidad en todos los estudios está nombre de las letras también los criterios de equivalencia de los grupos a comparar son un dolor de cabeza no solamente porque lo más fácil de buscar equivalencia es buscar equivalencia en los niños porque por nivel educativo de los padres podemos presumir cierta equivalencia pero la equivalencia de los docentes bueno ahí nosotros tomamos una decisión hace muchos años esto es un proyecto insisto voy a mencionar Emilia que dirigió uno de estos proyectos Emilia Ferreiro tomó una decisión que después adoptamos para siempre que es trabajamos con los mejores docentes del distrito en el que estemos trabajando vamos a la inspectora y le decimos decinos quién es vamos a las escuelas quién es en su perspectiva la nuestra la otra la intermedia lo que sea los que se reconocen como buenos docentes porque si no lo que vamos a estar comparando es algo que no es comparable y la forma de caracterizar la propuesta de enseñanza también es un problema porque no es lo mismo ir y decir hay esta perspectiva esta y esta y hago entrar las prácticas en la categoría que ir a ver las aulas que es un proceso trabajosísimo registrar analizar y decir puedo decir que estas aulas tienen esta caracterización estas estas y esta otra me voy a saltear los estudios de otros que tengo a ver yo pensé que en alguna de las mesas se iba a hablar sobre este tipo de estudios nosotros estamos desarrollando en este momento un proyecto sobre comparación justamente yo tenía cosas para discutir de estos que están señalados acá que dan resultados controvertidos a ver todos los niños se alfabetizaron pero unos unos tienen mejor desarrollo de conciencia fonológica que otra no la este o todos los chicos bajo cualquier condición de enseñanza dan lo mismo o todos los chicos o los chicos que están bajo condición de enseñanza directa como es el caso de Chal este los resultados dan a favor de enseñanza directa sí pero en el 1967 no había esta perspectiva de trabajo no 10 me quedan 10 mira acá dice voy a saltear estos no los voy a mencionar porque si no no voy a llegar estos 9 que están acá creo que son 9 estos 9 que están acá son estudios que se hicieron desde nuestra perspectiva mirando la comparación con la otra si yo tengo que decir en conjunto que dieron estos 9 que se hicieron desde investigadores de nuestra perspectiva insisto otros podrían mirar los mismos datos y encontrar otras cosas porque lo miran desde otro lugar teórico en estos 9 siempre se encuentra que los nuestros avanzan más en su conceptualización de la escritura y en las otras tareas reconocimiento de palabras segmentación fonológica dan igual o dan mejor en una tarea o en otra voy a mencionar de este dos uno que está muy lejano a nuestro contexto desde Portugal es Margarida Alves Martí que pobrecita trabaja en un instituto superior de psicología aplicada por lo tanto les toma a los pibes hasta test de inteligencia para evaluarlos porque la psicología experimental es así ¿no? bueno ella voy a mencionar el primero que es de 2003 tiene un montón el último es de 2018 son 30 niños de nivel inicial que toma de distintos grupos de nivel inicial y saca a los chicos que tienen escritura silábica sin valor sonodo convencional representan cada sílaba con una letra pero esa letra no es pertinente por lo tanto uno lo lee y es chino ¿no? entonces ¿qué hace ella con los 15 chicos del grupo experimental? los saca en sesiones apartes les hace escribir una lista de palabras de la mejor manera que puedan con la salvedad de que antes de escribir hace una intervención fundamental que es pedido de anticipación con cuál vas a empezar cuál vas a poner es decir los obliga a reflexionar sobre las unidades y después les propone una vez que los chicos terminaron de escribir individualmente les propone una escritura supuestamente escrita por otro chico que tiene algunos valores sonoros convencionales y los invita a discutir si alguna de esas sirve a comparar a confrontar tanto los niños del grupo experimental como el control seguían asistiendo a su sala y en el y en el post-test lo que encontró que los niños 15 niños del grupo experimental es decir todos y dos niños del grupo control hacían escrituras con segmentación silábica o alfabética en distintas sílabas o palabras y en todos los casos con valor sonoro convencional el grupo experimental además presentó diferencias significativas en la cantidad de valores sonoros convencionales empleados en las pruebas de conciencia fonológica en las que no recibieron ninguna enseñanza explícita en conciencia fonológica pero insisto no es que no pensaran en las unidades no hacían los ejercicios de conciencia la otra que voy a mencionar tengo acá adelante es son varias las que se hicieron bajo el mismo diseño experimental es la de Diana Grunfeld también Scarpa y Cuperman trabajaron y me falta una me falta la de ay bueno está acá también Claudia me falta la de Claudia bueno estos compañeros trabajaron en Buenos Aires y San Pablo con propuestas didácticas contrastantes revisaron todas las prácticas usuales categorizaron en dos en una tenían enseñanza en una de las de las de las de las aulas tenían enseñanza explícita de las relaciones fonema-grafema no conciencia fonológica queríamos buscar pero no teníamos no encontramos nadie que enseñara pero si había enseñanza explícita de las relaciones fonema-grafemas y este solo circulaban en el aula escrituras convencionales y en el grupo de prácticas aproximativas se desarrollaban las cuatro situaciones fundamentales más o menos a lo que imaginamos que tendría que ser por supuesto que cada docente hace su versión y se caracterizaba por la circulación de escrituras infantiles convencionales y no convencionales también a la vista de todos y se permitía escribir no convencionalmente se homologaron los docentes bueno el trabajo se hizo a fin de sala de cinco años y de primero y Grunfeld encontró que que trabajó sobre las posibilidades de los niños de cinclos para analizar unidades inferiores a la parábola oral y escrita encontró que en ambos grupos nombran las letas las denominan por el fonema o dicen las sílabas a medida que van escribiendo no hay diferencia en eso y utilizan formas gráficas convencionales respetando perdón la direccionalidad y la alienariedad otra característica es mucho más grande del trabajo estoy señalando cosas muy puntuales es que buscan y solicitan información en nuestras escrituras para saber con qué letra escribir y usan la relectura para controlar lo escrito en esta placa si lo que estamos viendo es la primera columna azul es el 70% de los nenes en el aula usual con escrituras presilábicas y del otro lado las tres últimas columnas rojas es el 85% de los chicos en enseñanza aproximativa que hacen algún tipo de recorte intrapalabra no necesariamente alfabética pero recorte intrapalabra bueno yo tenía una sobreproducciones pasa esta tenía una sobreproducciones para ver complejidad del texto pero lo voy a saltear salteo las de gran escala no voy a cerrar a ver quiero decir unas palabras para caracterizar la enseñanza aproximativa y el tipo de intervención que es en lo que me he centrado sobre las unidades menores o sobre lo que sea en la enseñanza aproximativa buscamos crear en el aula una forma de interacción donde los actores aunque se trate de niños y especialmente porque se trata de niños se puedan referir al mundo de la escritura haciendo afirmaciones sobre cuya validez es esperable que se debata buscamos que ellos esperen que no les entreguemos respuestas directas de inmediato que se hagan cargo de que tienen que hacer un esfuerzo propio y genuino para aprender queremos que comprendan que esa discusión con los otros es la que les va a permitir avanzar los otros incluye al docente y se den cuenta de que ese es el objeto de discutir avanzar entre todos los chicos saben que nosotros sabemos escribir convencionalmente pero entran en el juego de que por momentos suspendamos o dilatemos la respuesta convencional por momentos no siempre porque si planteásemos desde el primer momento la respuesta convencional no habría discusión el docente interviene justamente para que todos participen de la construcción de argumentos sobre cómo se lee o cómo se escribe establecer la validez de las afirmaciones directamente desde el punto de vista del adulto sin mediar deliberación alguna no es un movimiento dialógico es ser ciego ante las razones de otro el diálogo exige ida y vuelta en el discurso comillas el otro nos desvía en un sentido positivo nos desvía de nuestras propias afirmaciones dice Byung-Chun Han tanto los niños nos desvían para considerar los puntos de vista sus puntos de vista como nosotros los desviamos a ellos para que tengan el punto de vista de la cultura que en el aula está representado por el docente abrir la puerta al que el discurso de los otros pueda ser cuestionado por todo estamos convencidos es una contribución fundamental a la cultura democrática no solo queremos que lean y escriban mucho y muy bien queremos que aprendan desde muy pequeños a aprender del punto de vista de los otros dice este autor sin la presencia del otro mi opinión no es discursiva no es representativa no representa al otro me perdí no es representativa sino autista doctrinaria y dogmática tal vez es demasiado decir eso ¿no? porque los docentes siempre tenemos buenas intenciones ninguno de nosotros en ninguna perspectiva didáctica tiene la intención ni de ser doctrinario ni de ser autista ni ninguna de esas cosas nadie tiene esa intención pero vale la pena reparar en que a veces en el aula podemos quedarnos solos repitiendo y haciendo repetir una y otra vez como si fuesen ellos los que no pueden escuchar cuando en realidad somos los otros los que muchas veces no podemos escuchar gracias bueno muchas gracias muchas gracias lamentablemente nos tenemos